Llega más lejos con los nuevos PXC-552. Su avanzado diseño ergonómico y copas giratorias brindan un ajuste perfecto sin esfuerzo. También cuentan con un cómodo estuche para viaje. Disfruta de una fácil y rápida conexión inalámbrica con la tecnología Bluetooth 5.0 y lleva tu experiencia auditiva a otro nivel. Cuenta con tres micrófonos, los cuales dan una claridad de discurso para tus llamadas. Toma el control con su botón One Touch con el cual puedes acceder a asistentes virtuales como Google Assistant, Siri y Alexa. Sus controles sensibles al tacto te permiten personalizar tus modos de audio. Su encendido y apagado inteligente hacen que todo sea más intuitivo. La función Smart Pause reacciona a tus movimientos y se apaga de manera práctica. Con Transparent Hearing puedes escuchar lo que ocurre a tu alrededor sin quitarte los audífonos. Con la función de cancelación de ruido activa, podrás aislarte del ruido exterior. Su excepcional batería es capaz de reproducir hasta 30 horas de audio con una sola carga. También incluye un cable de 3.5 milímetros, el cual te permite conectarte si te quedaste sin batería. Personaliza tu experiencia con Sennheiser Smart Control App, que te permite ecualizar el audio a tu gusto. Lleva tu amor por el audio más allá. Sennheiser PXC 552